Hola, ¿cómo se la están pasando todos ustedes? Bueno quiero decirles que nos infiltramos en la cuenta de Locuendo Masters para así cerrar esa cuenta. Nosotros no nos andamos con jueguitos, y si no nos hacen caso de cerrar sus cuentas todos ustedes Locuenderos, les prometemos que irán cayendo poco a poco de la misma forma que cayó el Dr. House y Locuendo Masters, más vale que nos hagan caso, cooperen para resolver esto de la mejor manera, si no lo hacen, en las próximas horas estarán cayendo más usuarios Locuenderos. Cambiando un poco el tema, ¿cómo ha de ser posible que yo como mujer tenga los pantalones más puestos que un pinche hombre? Sí, a lo que me refiero es que nuestro patrón DrossRodSank se quiere lavar las manos y no quiere ser responsable ya de ningún atentado que hemos cometido, Sí, no sé qué pasó ahora ya se quiere safar de toda responsabilidad, pero quiero decirte jefecito Dross que si nos dejas solos en el camino descargaremos toda nuestra furia en ti. Primero nos metes en este camino y ahora te quieres safar, déjame decirte que no te saldrás así de fácil y si algún día llegamos a caer, también tú caerás de la misma forma, eso te lo aseguro. Así que mejor ponte los pinches pantaloncitos y sigue con lo que planeaste no te nos eches para atrás. Ahora sí ando más encabronada porque muchos de ustedes nomás no quieren hacer caso, más vale que cumplan con lo que les estamos proponiendo para resolver este problema de la mejor forma pacífica. Ya los dejo por ahora cabrones. Entonces, Entonces,